Buenos días jóvenes. Buenos días. Buenos días Ulises. Juan. Hola Diego. Pablo. Muy bien, vamos a esperar un momentito mientras ingresan los demás porque he escrito un número bastante importante. Gracias. 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 Y les voy a aprovechar este tiempo, que es un poco menos de una hora larguita. Y bueno, vamos a mirar un poco el tema que hoy nos trae aquí. Hemos dividido esto en varios tipos de talleres. Y bueno, primero comenzamos, dado que es como algo que usamos recurrentemente, vamos a hablar de cómo diseñar evaluaciones de opción múltiple apoyándonos en la inteligencia artificial generativa. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver que pudiéramos usar la que habitualmente tenemos o estamos como panelizados, que es ChatGPT, pero igual hay otras inteligencias artificiales generativas que pudieran apoyarnos, bien sea en la construcción de ítems o bien sea en la revisión de ítems o de preguntas o de conjuntos de preguntas que ya tengamos diseñados. Y que habitualmente estamos para hacer juices parciales, comprobaciones de lectura. Entonces la idea es que podamos aproximarnos y ver cómo hoy día podemos dinamizar este proceso. E incluso al experimentarlo, poder volvernos un poco más crítico con respecto al aporte real de las inteligencias artificiales actuales en esta parte que tiene que ver con el diseño de pruebas, no solo de selección múltiple, sino también evaluaciones auténticas que son un poco más detalladas y apuntan un poco más a los elementos cualitativos. Bueno, aquí voy a todos. Tenemos conectados 31 personas en este momento. Creo que por los nombres que puedo leer aquí ya la mayoría me conocen. Yo he ido a la universidad y ahí un poco de mi experiencia. Soy de la Academia y Consejo. Este año ya llevo 33 años como profesor catedrático de psicología en áreas de aprendizaje, lo que pudiera llamarse o iría neurociencia cognitiva, psicología del desarrollo, igual y demás. Y en la maestría que he trabajado mucho tiempo el tema de desarrollo de habilidades metacognitivas, el tema del pensamiento crítico y el diálogo socrático, como las cosas que he manejado durante mucho tiempo. Desde que salió todo el tema de Chaguitiquí, uno de los propósitos del CEDU era conocerlo y usarlo. Y desde febrero del año pasado ya empezamos a diseñar materiales y a hacer cursos. Incluso hace unas dos o tres semanas hice un acuerdo, se hizo un acuerdo con el convenio 4U y fue a dar un taller sobre uso de guía en el proceso de enseñanza aprendizaje en AFIT al día siguiente en el CESI y luego al siguiente día en CESA en Bogotá y luego a la semana siguiente acá en la universidad. Entonces, realmente hemos estado mostrando que tenemos cierta experiencia y conocimiento sobre la didáctica de la guía en los procesos de enseñanza aprendizaje. Y hoy específicamente vamos a hablar del tema de las evaluaciones de opción múltipla. Bueno, como necesito hacer visibles sus pensamientos, por favor le agradezco que ingresen aquí a... María Eugenia nos dice que no escucha. Sí, ya iniciamos. Bueno, voy a copiarles en el chat el enlace por si quieren abrirle una ventana alterna a la que tienen de la bioconferencia o ingresan con el QR o ingresan con la dirección y el código que aparecen del lado derecho. ¿Me indican, por favor? A miosh, arriba los que ya habían ingresado. Jóvenes de Espíritu 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 ¿Está ganando el café y la disposición? Según el día de mi no ganas de tomar café otra vez, yo le voy a buscar tercero. Aquí hay un café con doble A, ese es un café tembloroso. ¿Qué sería? Muy bien, vamos a avanzar y hicimos visibles sus intenciones de hoy en la mañana. Pablo dice fluir como el verbo huir, pero de pronto. ¿Cierto? Bueno, vamos a avanzar, ya tenemos aquí que pueden usar la herramienta, que pueden participar sin problema. Muy bien, voy a avanzar. ¿Cuál es el propósito del taller? Se lo había mencionado al principio. Que podamos utilizar herramientas de guía para diseñar y automatizar evaluaciones de selección múltiple, que sean justas, eficientes y adaptativas. Es importante esos tres últimos aspectos, justas, eficientes y adaptativas, porque todos los que somos profesores nos hemos dado cuenta, lo retador, no digamos que difícil, aunque pudiera ser, es diseñar pruebas de opción múltiple. A veces nos lleva mucho tiempo hacer unas buenas preguntas y hacer unas más retadoras todavía opciones de respuesta donde no sea obvia la identificación de la respuesta correcta. Entonces, eso es lo que más nos lleva a invertir tiempo y que nosotros queremos realmente que el estudiante pueda retarse con la pregunta, disfrutar la pregunta, identificarse aprendido. Y a veces no son justas, a veces no están muy bien diseñadas porque no nos dimos cuenta, teníamos sobrecarga cognitiva en ese momento, no supimos seleccionarlas y también hay otras variables ahí involucradas. Por ejemplo, no sabemos el índice de dificultad, a pesar de la experiencia que tengamos como profesores, no sabemos la validez y confiabilidad completa de la prueba, no sabemos cuál es el ítem discriminable, es decir, que lo responden bien a los que les fue muy mal y también lo responden bien a los que les fue muy bien, que se adapten, por ejemplo, al ritmo de aprendizaje o al nivel en que están los estudiantes. Y uno quisiera a veces, por ejemplo, en una lectura y en la clase, bueno, vamos a hacer un quiz de comprobación de lectura o un test de comprensión de la lectura y, bueno, 10 preguntas a qué hora la hago. Aquí la experiencia oficial, si aprendemos a interactuar con ella y hacerle las, los requerimientos adecuados vamos a poder hacerlo. Incluso si tuviéramos versiones pagas o algunas que vamos a ver que permiten anexar el documento, nos va a hacer rápidamente una prueba del nivel que nosotros le solicitamos. Entonces, un poco es cómo hacemos eso y cómo nos volvemos eficientes en este punto. Apoyándonos con algo que hace 5 años, 2 años no existía y que hoy yo lo disfruto mucho porque siempre que asigno o habitualmente asigno lecturas y ya los clientes saben que vamos a hacer un test de comprobación de lectura individual y luego uno grupal y ellos, pues esto los motiva en el buen sentido a prepararse para ese tipo de pruebas y luego con el resultado puedo hacer retroalimentación sobre aquellos aspectos donde veo que hay mayor dificultad o donde hubo mayor número de cosas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es tu principal preocupación de los procesos de evaluación del aprendizaje hoy? Bueno, díganme algo que les preocupe. Pero así como dice el proyecto Cero de Harvard, hacer visibles sus pensamientos y una manera es hacerlo aquí usando Google Earth, que ya todos saben que es versión campus. Solo entran a google.com, ponen su correo en mi norte y su contraseña. Muy bien, plagio, fraude, poder hacer preguntas adecuadas, que no sean solo preguntas de recordar o comprender usando los términos de la taxonomía adulta. O como dicen los que antes, que es otra clase, es una pregunta de memoria. Casi que uno va a la página y sabe dónde están las palabras que dan respuesta a la pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, preguntas de análisis, de aplicación del conocimiento, de evaluación a partir de lo que el cliente sabe? Entonces, eso es un poco más retador para nosotros. María Valeria dice, pregunta, ¿qué es el pensamiento futuro? ¿Cómo podemos incentivar eso? Pereza mental, crear evaluaciones auténticas para ir resgrando los retos. Bueno, si hacemos evaluaciones auténticas, no usaríamos evaluaciones de opción múltipla. Bueno, en nuestro taller, por ahí lejos, programado sobre diseño de evaluaciones auténticas por uso de inteligencia artificial, incluso luego la otra parte, ¿cómo hacemos retos de alimentación usando el IA también? La veracidad de la información que se presenta en la medida en que ustedes se producen con una inteligencia artificial generativa. puedan interactuar con ella, puedan detallar lo que ustedes quieren, se van a dar cuenta. Por supuesto, si están preguntándoles de su área disciplinaria y de experticia, que realmente les puede aportar mucho. Incluso si tienen versiones más avanzadas y pueden asignarle documentos, luego que ustedes hagan requerimientos de los que están en ese documento, se van a dar cuenta que realmente podemos tener un alto grado de confianza con eso. Indudablemente hay que probarla, revisarla antes de asignar cualquier tipo de actividad de estudiante. Sin embargo, en la medida en que nos formulecemos y sepamos interactuar con ella, vamos a dar cuenta que sí, porque la verdad sería descabellado pensar de que nos dieron acceso a algo que es incompleto, de que tiene errores por todos lados, eso no es tan cierto. Porque de verdad el trabajo que se está haciendo es robustecer cada vez más. De hecho, si yo les digo, cuando comencé a interactuar con ella en febrero del año pasado, a lo que puedo hacer hoy, pues ha avanzado considerablemente y va a seguir avanzando segundo a segundo porque ni siquiera son meses. Que tiene sus propios algoritmos para mejorarse. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado. El tema del plagio, la integridad académica, que no lo va a resolver ningún software. Lo resuelve la formación que le demos al estudiante. No solo en la universidad, sino desde el colegio e incluso desde la casa. Porque cuando desde pequeño aprende de que yo me puedo apoyar en la inteligencia artificial para comprender un tema y luego resolver una tarea, ahí estamos ganando muchísimo. Pero cuando el cliente dice, no, con la IA yo retorno la tarea que el profesor me puso porque él ni siquiera sabe cómo usar una IA. Ahí ya tenemos un primer reto nosotros como docentes. Y a veces usamos la IA de manera rápida, superficial y nos da respuesta que de otro. Lo que hacemos en el fondo es confirmar la creencia que teníamos, de que no sirve para nada. Pero a la larga lo que tenemos que cuestionar es, yo realmente estoy haciendo las preguntas pertinentes y dándole los requerimientos pertinentes para que realmente me dé algo que sirva para mi propósito. Aquí hay algo interesante que las preguntas, me preocupa que las preguntas no cumplan con los resultados de aprendizaje esperados. Exactamente. La pregunta es, para este resultado de aprendizaje, ¿será que una prueba de opción múltipleendo mejor? ¿O debo optar por otras maneras de hacer evaluación? ¿O si definitivamente voy a usar una prueba de opción múltiple, será cómo debo diseñarla para que se aproxime a ese resultado de aprendizaje? ¿O a que les cuente alguna ejecución que me permite evidenciar, de cierta manera, hasta dónde va avanzando ese resultado de aprendizaje? Muy bien, voy a avanzar porque me emociono y luego no alcanzo el tiempo. Bueno, sobre esas preocupaciones que están haciendo ustedes al respecto. Pues una cosa es estar en este taller, que es un primer paso. Por ahí hay un taller del ABC, de interés artificial, es decir, para personas que quieren iniciar. Les voy contando, también tenemos dos CAS, dos comunidades de aprendizaje docente, una junior, que es para quienes están comenzando a explorar las guías y incorporarlas en la dinámica de sus clases. Otra que es senior, donde está el propio Diego Gómez, que es para la guía de desarrollo y viviendas. un poco más avanzada y ahí tenemos el apoyo de dirección TIC, que en este momento están más que todo gestionando qué tipo de APIs o de recursos se pudieran usar para realmente diseñar buenos desarrollos de economía. Y también una reunión que tuvimos antes de ayer, el vice-rector pues inició ya como un comité para poder a nivel de universidad unificar esfuerzos sobre el tema de la inteligencia especial y cómo vamos a volvernos pioneros en este TIC. Por favor, dime cuando pregunten algo, digan algo, no sé. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Te vuelvo a oír una voz, parece ultra suma, pero no importa. No, de ultra, Pablo, me va a decir. Y además está oscuras. Nieblas. Es que estoy merendeando. Qué maravilla, eso es la ventaja de estar aquí. Muy bien, aquí está a utilizar de manera adecuada, capacitarse, si el tema es usar, dedicarle un rato casi todos los días a usar este tipo de recursos para que podamos ir encontrándole los detalles, dónde realmente es eficiente, donde incluso darnos cuenta que es hora del día o momento del día donde estas ya empiezan a decirte cosas que suenan como... Pero esto es mano de obra calificada. Significa personas que tienen alto conocimiento. ¿Estamos hablando? ¿Quién es? Hortos naturales. Julián, apaga el micrófono, Yuli. Julián, que está en la cap, que es Julián, ¿cuál? Julián Yepes. Qué maravilla. Sí, sí, perdón. Qué maravilla, Julián. Julián, estoy poniendo el desorden. Multitareas. Sí, multitareas. Bueno, ahora, antes de comenzar a interactuar con una ya para que nos permita experimentar cómo es eso de la formulación de preguntas de opción múltiple, debemos preguntarnos qué es lo que nosotros entendemos por evaluaciones de selección múltiple. Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro haber, en nuestra experiencia y qué es lo que nos dice la literatura. Pero lo vamos a hacer de una manera dinámica. ¿Qué es lo que nos dice? yo les voy a desorientarlo así. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a aprender o a explorar mejor qué es eso de la prueba de opción múltiple en educación superior, cuáles son sus ventajas y desventajas, cuidando como preguntas ahí pistas. Y vamos a usar para hacer eso un tutor inteligente. Por lo tanto, necesito que cada uno de ustedes en una pestaña de su navegador abra la inteligencia artificial generativa que más utiliza. Si la mayoría utiliza ChatGPT, entonces abran una ventana. Ahora, si alguno de ustedes no tiene cuenta, igual puede entrar a ChatGPT y él les va a dejar interactuar con él sin tener cuenta. Solo que no les va a guardar el historial de lo que haga, pero los va a permitir hacer. ¿Estamos claros con eso? Manito arriba, digan algo en el chat. Manifiértense. Sí, señor. Muy bien, entonces. Ah, claro. Ok. Van a abrir el navegador, van a entrar a ChatGPT, que vamos a suponer que la mayoría lo tiene, otros pueden tener Compilot o pueden tener cualquier otra, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, aquí tengo dos enlaces y pueden ver en la imagen que tienen de Q-Clap, si lo ven ahí, al final hay dos enlaces. Vamos a usar un tutorial intendente por dos razones. Él puede detectar sus áreas de mejora, en este caso, si usted necesita mejorar algún aspecto que no comprenda de las pruebas de opción múltiple, puede ajustar el nivel de dificultad del tema de estudio, es decir, si nuestro tema de estudio hoy es pregunta de decisión múltiple, él puede ajustarse a su nivel. Puede darle feedback instantáneo, él puede comentar en todo caso la autonomía y el aprendizaje en ustedes. Estas son como esas intenciones de un tutor inteligente. Entonces, el primer enlace dice descarga el PROM para tutor inteligente. Lo van a abrir. Yo voy a entrar aquí ahora para que lo vean. Me dicen si lo pueden ver. ¿Ya? Tomás, ¿puedes verlo? Uy, un tato. Tomás, 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 Tomás se conectó, se volvió, y fue. Está diciendo que no tiene miedo. Ya no puede ver el PROM que tengo abierto aquí. Ustedes también lo abrieron, ¿cierto? Una pregunta, ¿dónde estás en la... ¿Tú no copiaste este? No permite abrirlo. No ven. Yo creo que es corto. No puedes enviar el enlace al chat. Sí, no permite abrirlo. Listo. Espérdese. Todo esto. Una pregunta, ¿la debes copiar ese PROM en chat.gpt y esperar la respuesta de chat.gpt? Bueno, sí, voy para allá. Todos estamos con un elemento común que es la pantalla de Google, ¿cierto? Sí, y yo, pues, vemos el PROM. No, que tocaba el PROM para crear un PROM. O sea, el PROM lo pudieron abrir porque entraron al enlace que está en Google, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que en la presentación que tú haces se ve igual esto, pero no permite, digamos, descargar ese PROM. Entonces hay que hacer Google Club, no sé qué, pero entonces ese Google Club no lo tengo yo en el computador, sino en el celular. Entonces, ¿verdad? ¿Pictica de tradición de la 31 lo tiene? ¿Actualizado? Bueno, voy a colocarles en el chat el enlace del documento que yo acabo de abrir. Ahí está. Me pidieron certificar el proyecto del proyecto. Certificado de tradición del proyecto. Tienes a 31. ¿De qué hablan, joven, en cuál proyecto? Listo. ¿Ya pudieron abrir el documento en Word? Sí. Ok. Copian el PROM desde donde dice actúa hasta donde dice más preguntas. Lo copian. Listo. Listo. Y van a ir a su versión de ChildGPT. ¿Se están siguiendo? Sí. Van a pegar ese PROM y le van a dar aquí a la flechita negra de ChildGPT y él automáticamente les va a decir hola, soy tu tutor y estoy emocionado de ayudarte a aprender sobre cualquier tema que te interese. ¿Sobre qué te gustaría aprender hoy? Este es un PROM que fue diseñado por OpenAI los desarrolladores de ChildGPT. funciona igual para Preflexity, Copia y cualquiera otra de estas herramientas. Miren que le está preguntando sobre qué te gustaría aprender hoy. Entonces, ustedes le pueden decir quiero aprender sobre las pruebas o preguntas de opción múltiple. Entonces, genial. La prueba de opción múltiple ¿verdad? podrías decirme qué nivel de aprendizaje estás. Entonces, tú le puedes decir soy profesor universitario y le pueden decir todos los detalles que quieras. Perfecto. Profesor universitario entonces puede aprender a mí qué sabe sobre las pruebas de opción múltiple hasta ahora. Yo le voy a decir nada. Y él entiendo. Empecemos desde cero entonces y él empieza a explicarme qué son pruebas. yo de ahí la idea es que cada uno de ustedes empiece a hacerle preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de hacer preguntas de opción múltiple en mi área disciplinar? Dame un ejemplo y ustedes empiecen a interactuar para que empiecen a tener una aproximación. Aquí estamos haciendo dos ejercicios. Uno, que se condencen con una manera de interactuar con estas plataformas y otra que obtengan una primera aproximación conceptual al tema de las preguntas de opción. Ahora, voy a volver aquí a mi Google para aquellos que somos como Santo Tomás. Hay un segundo enlace que dice descarga documento de consulta. Este documento tiene una síntesis de que son las pruebas de opción múltiple, ventajas, desventajas, mejores prácticas, propósitos en los que puedo usar las pruebas de opción, cómo se diseñan algunos tipos de preguntas con sus ejemplos y al final están las referencias bibliográficas en las que se basa ese documento. ¿Estamos claros con eso, jóvenes? Sí, nos puedes copiar el enlace de ese segundo documento también en el chat. Por favor. Por supuesto. Ese se lo pueden llevar para que lo lean después o quienes además de interactuar y son bastante proactivos quieren hacer las dos cosas sin problema. Por lo menos ahora ya tenemos una primera intención y es usar un tutor inteligente de una inteligencia visual generativa para comprender el tema. Ahora, ese prompt sobre tutor inteligente no solo lo pueden usar para esto, lo pueden usar para lo que ustedes quieran. Incluso si se lo dan a los estudiantes previo uso de ustedes por supuesto y le dicen mira, usa este prompt para que te prepares sobre este tema específico para la clase. Pídele que te explique, pídele que te dé ejemplos, pídele que te haga preguntas de desarrollo, pídele que te haga preguntas de opción para que cuando llegue a mi clase sobre este tema estés preparado y también tengas listas las preguntas sobre lo que no entendí. y este sistema de tutor inteligente le va a ayudar al estudiante a prepararse. Muy bien, entonces vamos a dedicarle unos siete minutos a interactuar porque luego yo les voy a hacer preguntas sobre lo que aprendió. Pedro Villalba, ¿cómo va todo? Muy bien, sí señor, aquí probando. Excelente. Félix. Pidiendo el formato que tienes aquí resumido. Ok. Bueno, tenemos 45 participantes. Félix, ¿cómo va todo? Todo bien, todo bien. Muy bien, todo bien como el tío. Profe Federico, ¿cómo va? Sí, bien, bien, gracias, buenos días. Ok. Tomarrada nunca me ha conflictado, no sé dónde estará. que se va a perder durante días. ¿Qué se va a perder durante días? ¿Qué se va a perder durante días? No importa. Mejor todavía, pídelo ahora. Sí. Sincristo. No importa. Si va a perder durante días, haiyas datos se va a perder durante. Trabajo estás en mover algún lugar. no importa. Imagina mientras me unha, esta es la natiella, la tener un Mihak, pas прalterna差不多. Si va a perder no saludar, cavadd, y es una هنا. Hay harm์ como amable ahora. flo в borde de Meinbao, es una empresa, que se va a perder, que realmente hay algunas empresas. Gracias. 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 Muy bien, jóvenes, ya pasaron como 10 minutos, un poco más. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Están emocionados, inmersos con el prom. Vamos a usar nuestra ruleta para preguntarle a alguien cómo les fue. Para poder avanzar y ver ahora el otro. Qué maravilla, salió Luis Ramos. Creo que hay un solo Luis Ramos y es que trabaja conmigo. Vamos a ver. Otro paciente, a ver. Aquí dice la de Titia. ¿Quién es? Bueno, María Vanega tiene la mano levantada, Dino, María. Bueno, yo quería. María. Sí, aquí. Bueno, yo quería. Bueno, le voy a dar la palabra a María. Por favor, María. Bueno, a mí me pareció súper interesante porque, bueno, ya he tratado de utilizar el chat GPT incluso para hacerme preguntas, pero sin este modelo, sino como muy, ¿cómo decir yo? Como muy intuitivamente. Intuitivamente. Entonces, hacía unas preguntas que a veces el chat me contestaba mal. Yo decía, yo como que probando el chat. Entonces, yo decía, claro. O sea, no entendía. Pero ahora, entonces, con las instrucciones, yo doy clases en básicas y doy clases en clínicas. Entonces, para mí las preguntas en clínicas se me facilitan, pero en básicas me han costado mucho trabajo. Entonces, yo empecé a preguntarle, que era profesora de medicina, que cómo hacía la diferencia entre preguntar lo que quiero en un estudiante en básicas y la diferencia en un estudiante en clínicas, como para entenderlo. Y me pareció súper hermoso porque me dio las explicaciones como en el paso a paso, que aunque de verdad he hecho los talleres, a veces uno no comprende de la misma forma. Entonces, le pregunté que me diera una misma pregunta, que en una misma pregunta me diera un ejemplo en clínica y una pregunta en básica. Entonces, me dice que hablemos de la hipertensión arterial. Entonces, para las básicas me pregunta casi lo mismo, pero la respuesta es responder, que se quede fijado el pensamiento de los factores de riesgo para hipertensión arterial. En cambio, para el paciente de clínica serían las complicaciones, porque se supone que él ya sabe esa parte. Entonces, me pareció súper, o sea, me emocioné en este pedazo. Por eso quería compartirlo. Gracias. Excelente, muy bien. Bueno, aquí se me fue el nombre de la profe que tenía seleccionada, pero si alguien quiere levantar la mano y aportar, quien pueda. Por ejemplo, el profesor Iván Maez ya quiere aportar algo. No, yo soy Leticia, pero estoy usando el computador de mi esposo. Por eso yo salí como Iván. Ok, bueno, ¿qué nos puede compartir de haber interactuado con ese PROM que tiene la función de ser un tutor inteligente y que se adapta a lo que ustedes le estén preguntando sobre un área específica? Pues creo que todavía tengo que tengo que intentarlo un poco más. Porque yo, pues yo, 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 yo dicto derecho internacional. Yo intenté como preguntar, ok, elaborar por favor unas preguntas, na, 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 sobre derecho internacional al público. ¿No? Y, pues, las preguntas no son malas, pero hay que formularlas mejor, hay que, no sé, no sé. Creo que de pronto tengo que dar instrucciones más específicas. Sí, eso es un, también, eh, yo, esa era la intención de que usaran este, digamos, PROM que, que ha sido diseñado por los mismos desarrolladores de Chagip y es, el sentido allí para obtener una, una respuesta que se ajuste a lo que nosotros necesitamos es poder interactuar, hacerle requerimientos, pedirle que precise más la pregunta, que te dé detalles, eh, darle los temas específicos para que, después de un, entre comillas, un momento de conversación, un momento de conversación, usted diría, esto era lo que yo esperaba. En ese sentido, lo están entrenando para que la siguiente vez ya pueda asumir y pueda precisar las preguntas, el nivel de exigencia, el grado de, la experticia que debe tener, por ejemplo, si yo le digo, actúa como experto en derecho internacional de tal cosa, y elabórame dos preguntas de opción múltiple, eh, que impliquen análisis, basándote en la teoría, en la teoría, en la taxonomía de Jung, por ejemplo, él va a formularlas con esos criterios. Luego que la formule, yo le puedo decir, necesito que, eh, la extensión de las opciones de respuesta sea mucho más, eh, larga para que implique una lectura cuidadosa en las barras de formular y así puedo ir gradualmente hasta lograr perfeccionar las preguntas y también dejarle a, a, a ese espacio en el chat los criterios con los cuales yo realmente considero que una pregunta es adecuada. Bueno, levantó la mano primero, ¿quién fue? ¿Quién fue? No fue Pablo, ¿fue alguien anterior? ¿Quién fue? Bueno, Pablo. Un comentario muy, muy simple, y es que, eh, lo que escribí en el chat, el truco, como tú lo estás diciendo, está en el prompt, y en la precisión del prompt. Y en mis primeras experiencias con ChatGPT y con Bang, la otra, es precisamente que al principio a mí me daba pena ser tan incisivo, o sea, volver a hacer la pregunta y decirle, ok, pero así no lo quiero. Necesito que me hagas tal y tal cosa, elimine este detalle y míralo desde esta perspectiva. Y él me arroja una respuesta nueva y uno va puliendo lo que uno quiera hasta que él llegue al punto preciso. Pero ese insistir, 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 no sé si alguien más ha tenido esa experiencia, para mí, claro, uno piensa que esté interactuando con un ser humano, pienso yo, y hay un punto en que uno le da pena, o sea, ya me estoy pasando de piña. Pero es precisamente esa insistencia y ese pulir el prompt para que ChatGPT, en este caso, llegue exactamente al punto, o lo más cercano posible, a lo que yo quiero. Muy bien, Pablo, sí, de acuerdo, y yo lo mencionaba hace un rato también, es, a veces uno se dice, bien, pero he preguntado demasiadas veces, a él no se va a molestar, no se va a afectar, incluso te va a agradecer que le estés preguntando, porque eso le va a ayudar a él a mejorar el requerimiento, igual lo menciona Julián aquí en el chat, o sea, hay que ir perfeccionando esas intervenciones y guardar ese chat para eso en particular, de tal manera que cuando vuelvas a necesitar ese mismo prompt y esas mismas interacciones, él las tenga como referente para seguir puliendo lo que tú le estás solicitando. Muy bien, voy a avanzar aquí para optimizar el tiempo, voy a omitir esto, bueno, aquí vamos a encontrar que hay unas cuatro vías generativas que son las que más se utilizan, ChatGPT 3.5 y la versión 4 que paga. El Gemini es muy buena también, la de Google, está la que aquí dice, Beam, que funciona con, es la de Microsoft, que funciona con ChatGPT 4, que es la que conocemos habitualmente como Copilot, ustedes pueden usar cualquiera de estas y darse cuenta con cuál se sienten más cómodos, con cuál obtienen mejores resultados cuando hacen este tipo de evaluaciones. y Cloud, que es súper buena, maneja todo el tema ético y toda la transparencia en el acceso a la información y también le va a dar muy buenos resultados, así que ahí tienen la posibilidad de probar con las cuatro, por supuesto uno va a tender a quedarse más con una o con otra, pero son las que existen hoy en el mercado y que realmente son útiles. van a encontrar muchas aplicaciones que son, en el fondo, uso de ChatGPT 3.5, por ejemplo, que no son tan robustas para hacer cierto tipo de cosas. Hay algunas que te dicen, estas páginas especializadas en hacer preguntas de opción, simplemente es que diseñaron una interfaz usando una de estas inteligencias artificiales para hacer, digamos, un trabajo específico. Muy bien. Aquí, por favor, necesito un documento de base, no me voy a detener mucho ahí, pero es clave que tengan este documento, porque básicamente es cómo interactuar con una idea generativa. Este documento, aquí fue diseñado el año pasado, no fue hecho por una máquina, sino por una persona que está trabajando en la ingeniería de PROM. Por favor, lo voy a revisar rápidamente, pero ustedes lo van a tener ahí. Cuando vamos a interactuar con una de estas ideas, debemos asignarle un rol. Por ejemplo, actúa como experto en, y dame información sobre este tema específico para este contexto, y está dirigido a este tipo de público. Por ejemplo, yo le puedo decir, actúa como experto en psicología del desarrollo, que es mi tema de la asignatura. Necesito que te enfoques en el desarrollo físico o en los cambios físicos en adultez tardía, o sea, en una tercera edad, en un contexto, por ejemplo, de los ancianos de Latinoamérica, y va dirigido a estudiantes de sexto semestre de psicología. Cuando yo le doy esos parámetros, ya de ahí en adelante, cuando le empiezo a preguntar cosas, él lo va a situar dentro de ese esquema. Y ustedes pueden hacer pruebas con cosas diferentes si quieren. Pero la idea es que puedan seguir estos lineamientos de tal manera que ustedes le dan ya un filtro a esa inteligencia artificial para saber a dónde enfocarse. Si yo le digo, actúa como o asume el rol de experto en tal tema, él va a ir directamente a eso, no va a divagar porque va a puntualizar sobre eso. Entonces, es importante que cuando lo hagamos de manera libre, en un prón estructurado como el que hicieron ahorita de escritor inteligente, puedan comenzar por ahí. Yo le puedo decir, actúa como un profesor de filosofía y explícame para qué sirve la filosofía. Soy un estudiante de octavo grado de un colegio de bachillerato. Explícame en un lenguaje sencillo y dame ejemplos. Cuando yo le doy todos esos parámetros que están, digamos, involucrando estos cuatro aspectos, automáticamente cambia la respuesta porque lo va a dirigir a un estudiante de bachillerato, por ejemplo. Y si yo le digo, y dímelo o formúlalo en un tono profesional o en un tono jocoso o en un tono sarcástico o en un tono motivador, él va a adaptar la redacción de su respuesta a ese tono que yo le estoy pidiendo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una tabla que dice, actúa o crea, analiza, genera una tabla, traduce, resume, dame ideas, escribe sobre tal cosa, define, dame una lista de... Cuando se queda bloqueado, yo le puedo decir, continúa, y él va a retomarlo, lo que había escrito, o lo último que había escrito, y de ahí va a seguir. Y el otro es el tono. Entonces, yo le puedo decir que me dé un tono emocional, informativo, persuasivo, divertido, autoritario, el que ustedes quieran, y van a darse cuenta cómo cambia automáticamente la redacción de la respuesta que le da esa inteligencia artificial. Bueno, Iván dice, si la AIA puede hacer todo esto, ¿para qué servimos los profesores? Indudablemente, los profesores tenemos todo el detalle de cómo podemos interactuar con un estudiante para desarrollar sus habilidades cognitivas, para hacer que el estudiante desarrolle esas competencias de trabajo en equipo, de resolución de problemas, que no puede hacer una AIA. Por supuesto, yo decía en una, porque he estado haciendo bastantes talleres, y me dicen algo similar, y yo, bueno, si un profesor hoy día se considera un dictador de contenido, que va a irse para hablar, indudablemente vas a encontrar que una inteligencia artificial o cualquier otro tipo de recurso va a hacerlo de diferentes maneras, en diferentes formatos, y el estudiante va a encontrar aquel que le es más adecuado. Entonces, en lugar de ir a ser un dictador frontal de clase, yo, profesor, necesito explicar para que el estudiante comprenda los elementos claves, pero después lo tengo que poner a trabajar. Es decir, porque nosotros no le hacemos el aprendizaje a los estudiantes, ellos lo tienen que construir a través de los retos que nosotros le vamos planteando en clase. Incluso nos podemos apoyar en la inteligencia artificial para que nos ayude a diseñar casos, que vamos a hacer otro taller sobre eso, situaciones, problemas, todo lo que nosotros consideremos que puede aportarle al logro de ese resultado de aprendizaje. Muy bien. Esto era para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Vamos a crear preguntas de opción múltiple con IA. Necesito que descarguen el PROM que aparece aquí. Lo van a abrir. Es bastante corto. Igual, lo van a copiar desde la primera hasta la última comilla. Miren que comienza con actúa como un experto y si lo leen con detenimiento, van a darse cuenta todo lo que le está pidiendo a la IA que deben tener en cuenta para formular una pregunta. Por ejemplo, que considere la taxonomía de Bloom, recordar, entender, lanzar, aplicar, evaluar, crear. Entonces, cuando yo le diga, hazme una pregunta de análisis, como le decía ayer para un quiz que le hice a los estudiantes, le pedí cinco preguntas de análisis sobre los cambios físicos en el que usted tardía y cinco preguntas de aplicación. Incluso luego le pedí que me hiciera un caso, no un caso de preguntas abiertas como lo he hecho anteriormente, sino ayer quería hacer un caso con opciones de respuesta. Entonces, yo también puedo pedirle que me formule un caso de un tema en el que yo quiero, perfecciono el caso y luego le digo, para este caso, fórmulame cuatro preguntas de opción que impliquen aplicación del conocimiento a partir de lo que plantea el caso, por ejemplo. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a copiar el prompt, van a ir a su chat GPT, van a abrir un nuevo chat, no lo van a hacer sobre el anterior, y van a pegar ahí el prompt. Entonces, cuando lo peguen, les va a hacer unas tres preguntas. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje actual de los estudiantes? ¿Qué tema o concepto específico les va a evaluar? ¿Y qué nivel de exigencia cognitiva quiere que tengan las preguntas? Esa respuesta a las tres preguntas lo puede hacer en un solo párrafo. Yo puedo decir, mira, tengo estudiantes de sexto semestre de psicología y quiero hacer un quiz sobre los cambios físicos en la que usted está en día y que tenga un nivel de exigencia cognitiva que implique aplicar conocimiento o analizar una situación. Cuando yo le doy esos parámetros, si yo se los envío, él empieza a formular. Ahora, yo pudiera pegarle un texto que tenga seis mil palabras, por ejemplo, y sobre ese texto yo le pido que me haga las preguntas. O, si tuviera la versión paga, yo puedo subirle un artículo o un capítulo de libro o varios y decirle que el quiz lo haga sobre eso. Eso fue lo que me hice ayer porque tengo la versión cuatro. Le subí cuatro artículos que ya habían leído los estudiantes y le dije que hiciera para los estudiantes de sexto semestre de psicología cinco preguntas de análisis sobre los temas que se trataban en los archivos adjuntos y cinco preguntas de aplicación del conocimiento sobre el tema de cambio físico en la adulta de tardía. Y me lo hizo. Luego yo, una vez los tengo, les puedo decir que él los ponga más extenso o que le dé un mayor nivel de complejidad y él los va a reescribir nuevamente, no se va a molestar, no se va a incomodar, simplemente me va a decir gracias, lo vuelvo a hacer. Estoy, hagan el ejercicio, por favor, y me van contando. Le pueden pedir que una vez que le vaya dando cuál es la respuesta correcta y él ahí les va a decir la A, la B y así, y ya lo tienen ahí. Gracias. Por favor, me van contando, aquí veo al profesor Yamil. Profe, ¿cómo le ha ido con esto? Profe Yamil, ¿me escuchan? Profe, Yamil. ¿Qué? 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 Gracias. Hola, Diego Gómez. ¿Cómo vas? Hola, Ulises. Estoy interactuando. Te propongo que el PROMP también sugiera la respuesta, porque está muy interesante. Estoy interactuando con ese PROMP, pero no sugiere la respuesta. Sería bueno abrir incluso esta discusión. Si tú puedes, por ejemplo, este PROMP que yo se nos mandé en Word, tú lo lees y le puedes, ahí entre las comillas, adicionar lo que tú quieras. Por ejemplo, para cada pregunta, dame la opción de respuesta y una retroalimentación, por ejemplo. Eso. O incluso tú le puedes decir, mira, yo no quiero utilizar la taxonomía de Bloom, sino la taxonomía de Marzano o la que tú quieras. Eso se lo puedes cambiar. Incluso le puedes agregar, son evaluaciones para estudiantes de ingeniería que están bajo... Los lineamientos de EBIT. Y estamos trabajando en este Student Outcome. Aquí tienen un PROMP que es más global, porque si estas tres preguntas que te acabas de hacer aquí, tú de ahí arriba se las puedes poner. Y decir, mira, que vaya dirigido al estudiante de tal semestre, en tal tema, en tal cosa. Entonces ya tú personalizas el PROMP y no te va a hacer estas preguntas. Aquí se la está haciendo porque cada uno de ustedes está en áreas disciplinares diferentes. Pero aquí lo interesante es que tú puedes tomar ese PROMP y ahí mismo copiarlo en un archivo Word y adaptarlo a tus necesidades y luego colocárselo al chat GPT y él va a formularte las preguntas de esa manera. Y por supuesto luego... De hecho le pedí que generara la rúbrica de evaluación para eso que estamos trabajando. Está interesante. Dario Cervantes, ¿cómo te ha ido con el PROMP? Voy bien, voy bien. Aquí estoy haciendo la tarea. Excelente. A ver, ¿quién más le pregunto por aquí? Profesora Juana, ¿cómo le ha ido? Profesora Juana, ¿cómo le ha ido con el PROMP? Yo quería comentar algo de las rúbricas que acaba de decir el profesor, me parece interesantísimo. Porque ese alignment, no sé cómo se dice, la alineación entre las rúbricas y los contenidos siempre es engorroso. Mi pregunta es si acá podríamos hacer lo mismo, digamos, poner los contenidos, las rúbricas y que revisara todo lo que tenemos cargado en estos documentos y ver si de verdad están alineados los objetivos, con las evaluaciones, con no sé qué. O para eso tendríamos que diseñar, y para eso tendríamos chat GPT-4 creo, que es la ventaja adicional que tiene, nuestra propia inteligencia artificial alimentada con la información que requerimos para que haya ese tipo de análisis. Sí, la ventaja por supuesto de tener la versión 4 de chat GPT es que yo puedo adjuntarle documentos y luego decirle, mira, a partir de tal rúbrica necesito que compares esto o alinees esto y me digas dónde encuentras inconsistencia o dónde crees que debo ajustar y él te lo va a recomendar sin ningún problema. Incluso si es un trabajo que yo tengo que hacer recurrentemente, yo puedo con el 4 crear un GPT, o sea, un generador pre-entrenado de algo. No sé si ahora mismo, Pablo, ves mi pantalla y tengo el chat GPT. De hecho, tengo el 3.5 porque estoy... ¿Sí la puedes ver? Sí, claro. Ok. Es la gratis. Ah, es el 4. Sí, aquí en la parte izquierda dice explorador de GPT. Entonces, por ejemplo, yo puedo entrar ahí y de aquí me van a aparecer unos que ya están diseñados. Por ejemplo, aquí hay de... hechos por el mismo OpenAI. Este, por ejemplo, se llama Data Analysis y te permite hacer análisis cualitativo y cuantitativo de datos. O yo puedo, si miras en la parte superior derecha, dice crear. Entonces, yo creé uno que se llama Tutor IADUA, de Diseño Universal del Aprendizaje. Entonces, ahí le subí todos los documentos que hablan sobre las estrategias para diseño universal del aprendizaje y todo lo que tiene que ver con los principios de aprendizaje. Entonces, cuando yo le hago una consulta, por ejemplo, diseñame una actividad para una clase de dos horas en la que tengo estudiantes con tales características, él me da el inicio, desarrollo y cierre de una clase y luego me explica por qué la está planteando de esa manera. Entonces, yo le puedo pedir una o dos o tres y él siempre me las va a generar tomando en consideración esos parámetros. Lo otro que puedo hacer es, por ejemplo, voy a mirar aquí. Yo puedo subirle documentos como ves aquí. Mirá acá arriba, voy ahí, creo que tengo X bastante extenso. Puedo subirle los documentos que yo quiera. Incluso ustedes pueden probar con la versión 3.5, ¿qué pudiera hacer uno? Por ejemplo, yo le puedo pegar la rúbrica, aunque se vea que está como desordenada cuando se la pegó, él la puede ordenar y le digo, te acabo de pegar una rúbrica o reorganízala en una tabla y es lo que hace que la reescribe. Y luego le puedo decir, te voy a pegar el texto de un trabajo de un estudiante y darle una evaluación y una retroalimentación a partir de la rúbrica que te acabo de subir. Y él lo que va a hacer es comentar a partir de los criterios de la rúbrica. Eso lo pueden hacer con la 3.5, solo pegándole los textos que tienen como una extensión limitada. Con la 4, pues sí pueden subir la rúbrica y el trabajo y él hace una evaluación. Por supuesto, uno tiene que ser muy cuidadoso con la respuesta que da y haberle dado como una leída al documento. Yamit, sí me escucha. Disculpa, eso me genera una inquietud. Todo lo que cargamos en ChatGPT, pues alimenta ChatGPT, a cualquiera de estas entrevistas oficiales. La universidad tiene algún tipo de restricción sobre el cargue de esos documentos, porque finalmente son documentación oficial interna de la universidad. El hecho de cargarlos ahí lo estamos haciendo público. O sea, literal, no está público para otros usuarios, pero sí queda como de acceso de consulta de la base de datos de ChatGPT. Exacto. Eso es una restricción ética y eso, bueno, cuando uno entra a esta parte de las inteligencias artificiales, que no tienen que ver con la didáctica de los profesores, sino con la ética, sí están esos cuestionamientos. Probablemente Cloud es la que es más cuidadosa con ese tipo de documentos, pero una de las críticas es que no queda claro a dónde van a dar los documentos, porque puede hacer que luego lo use para referenciar la búsqueda que hizo otra persona. Entonces, eso sí... Claro, porque yo le puedo decir, me parece un parámetro que vengan de docentes de la Universidad del Norte en Marquilla, y de alguna manera puede hacer ese trasado. O sea, en algún momento uno se identificó con un profesor de la Universidad del Norte en especial a la trazabilidad instalada. Entonces, mi pregunta es si uno se puede meter en cuestiones legales o si esto lo podemos hacer sobre todo cargando documentación que es interno, no solamente consulta desde eso y cómo diseña ese examen, sino cargar las rúbricas, por ejemplo, de los programas. Sí. Bueno, cuando uno usa la versión 4 y crea un GPT, ahí está la opción de dejarlo privado, de compartirlo mediante un enlace o de hacerlo público. Esa es una de las opciones que nos da. Muy bien, son las 9.44. Cuéntenme cómo les ha ido con la formulación de preguntas. Recuerden que él les va a dar unas primeras aproximaciones a los tipos de preguntas, luego ustedes les van haciendo más requerimientos para que las perfeccionen. ¿Cómo te ha ido, Javier Leber? Bien, Luis, no es primera vez que hago este ejercicio. Me parece muy interesante el ejercicio del prompt que nos acaba de dar. Sí, como he mencionado antes, tal vez mejorar el tema de indicarle que te identifique las respuestas, e inclusive llevarlo más allá, diciéndole que te explique por qué las otras no son correctas y uno también poder curar un poco más las preguntas y evitar que hayan ambigüedades. Entonces, bacano el ejercicio, esto es muy claro. Muy bien, bueno, sí. Digamos que aquí hay un elemento importante. Esta inteligencia artificial te va a desarrollar o a crear preguntas de opción. Tú como profesor, con la experticia disciplinar que tienes, o en ese tema en particular, eres el que vas a validar la calidad de las respuestas y vas a determinar si le vas a pedir más ajustes, si vas a darle más detalles, o incluso si en algunos casos es necesario darle el documento o los documentos, porque puede ser que uno le diga sobre este tema. Por ejemplo, yo he estado mencionando recurrentemente cambios físicos en adultos tardía. Y el VAI lo asume, lo busca en toda la base de datos que tiene, pero si yo quiero que se circunscriba a un material de estudio específico que tiene los clientes, yo si tengo la versión paga, pues le subo los documentos o le coloco lo máximo que pueda del texto aquí en el chat y le digo que sobre ese texto que le acabo de pegar, él formule una o dos preguntas. Y puedo ir haciéndolo. Cuando no tenía la versión paga, yo, por ejemplo, de un artículo le podía colocar hasta donde llegaba un subtítulo y le decía, de este documento que te acabo de pegar, elabora dos preguntas de opción múltiple que impliquen análisis. Y luego ponía otro fragmento y así iba, hasta que lograba formular unas 10 preguntas o más, y de ahí escogía las que yo consideraba adecuadas. Por supuesto, ir diciéndole, en la pregunta 1, la opción 2, considero que no es la mejor formulación que dispone y te lo hace. O colócale un texto, más texto, o que exista un equilibrio en la cantidad de argumentos entre cada una de las opciones de respuesta. O decirle, no coloques opciones de respuesta que sean obvias. Entonces, él empieza a pedir disculpas y a cambiar. Entonces, ese intercambio de información y de requerimientos son los que ayudan a perfeccionar. Ahora, hay un aspecto clave que incluso lo mencionan en la misma intercambio especial es, hazme, que yo le diga a la intercambio especial, hazme preguntas para que puedas precisar la respuesta que yo quiero. Entonces, cuando uno le escribe esa premisa, esa intercambio especial empieza a hacerte preguntas y pregunta y pregunta porque dice, bueno, ¿cómo está aquí? Por ejemplo, esto que está aquí, ¿cuál es el nivel de aprendizaje de los que hay? ¿Qué tema o concepto específico debe evaluar y qué nivel de exigencia cognitiva? Ahí lo que estamos buscando es que precise lo que yo quiero. Entonces, eso es conversar, entre comillas, porque literal no es una conversación, hasta que me va dando los requerimientos. Y si yo guardo ese chat, la siguiente vez ya voy a tomar eso como insumo para las preguntas que yo le haga y voy a darme cuenta que va dando o va formulando preguntas con mayor precisión de acuerdo a lo que yo necesito. Incluso ayer yo le pedí que me formulara un caso de un adulto mayor que tuviera todas las dificultades físicas que se pudieran imaginar en los retos y él armó el caso. Carlos, de 88 años, síntomas últimamente, y ahora elabora dos preguntas, una de análisis y una de aplicación del conocimiento con sus correspondientes opciones de respuestas. Y lo hizo. Y lo usé como para dinamizar la clase ayer, después que ya los estudiantes habían hecho otro tipo de actividades con ese material. Y eso, digamos que uno hacerlo a capela lleva mucho tiempo. Sí lo podemos hacer, pero va a requerir de nosotros tiempo. Aquí lo que requiere de nosotros es nuestro nivel de experticia sobre el tema para poder discriminar si esos ítems que ha diseñado la internet especial son los más adecuados de acuerdo al contexto de la clase. ¿Digan algo, jóvenes? Manifiestense. Yo había levantado la mano. Sí. A ver dónde lo ubico. Federico. Adelante. Si me permites compartir la pantalla para mostrarles... Por supuesto. Otro equipo más avanzado. Todos los participantes pueden compartirlo. Yo dejo de compartirla. Entonces, yo hice dos ejercicios. Uno que es el que tú nos sugeriste que nos acabas de sugerir y el de actuar como un experto, pero yo le puse que el experto en filosofía conserve lo demás, con especialización en la creación de exámenes de opción múltiple. Entonces, yo les puse que que era el nivel de los estudiantes, era el nivel de maestría en filosofía. Y el concepto que desea evaluar es su dominio de los conceptos fundamentales de la crítica de la razón pura. Era un poco como para ponérselo difícil, como para decir... Entonces, y le dice, hazme la pregunta que quieras para la mejor respuesta posible. Entonces, él me preguntó que si le puedo proporcionar algunos ejemplos de los conceptos fundamentales de la crítica de la razón pura que te gustaría que se aborden en las preguntas. Yo le puse conceptos de esa crítica, entonces, el concepto de filosofía trascendental en Kant, la estética trascendental, la lógica trascendental y la distinción entre fenómeno y no húmeno. Entonces, después me preguntó que si el nivel dice, excelente, esos son conceptos fundamentales en la obra de Kant y son perfectos para diseñar preguntas que evalúen el dominio de tus estudiantes en la crítica de la razón pura. Ahora, para asegurarnos de que las preguntas desafíen y evalúen habilidades de pensamiento de orden superior, podrías indicar el nivel de exigencia cognitiva que deseas para cada pregunta. Por ejemplo, ¿quieres que algunas preguntas se centren en recordar conceptos específicos mientras que otras requieran análisis profundo o la aplicación de esos conceptos en contextos diferentes? Entonces, yo dije que sí, sencillamente. Y entonces, diseñó las preguntas. Las preguntas que diseñó me pareció, me pareció muy chévere. Primero que son buenas, buenas las preguntas, no son preguntas, o sea, sí se nota que se leyó el texto, que se leyó la crítica para hacer esto. Y por otro lado, me parece muy interesante que tenga esa cuestión de recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Me parece que es buen ejercicio. O sea, es usable, está muy bien. Obviamente, hay que revisar con mucho detalle cada pregunta, porque es, pues, ya una pregunta a nivel, digamos, más avanzado, pero me parece que está bien. y por otro lado, usé otro ejemplo, usé otra cosa que dice, es que le pregunté que cómo podría ser para usar, usar, para hacer un examen de chat DPT, usando chat DPT, usando un texto. Entonces, me dio unas respuestas interesantes, que algunas, tengo como preguntas sobre eso. Entonces, yo le pregunté, quiero usar, ahí, para hacer preguntas de selección múltiples basado en un texto específico. Entonces, me contestó, entendido. Utilizar la inteligencia artificial para generar preguntas de selección múltiples basadas en un texto específico es una forma innovadora de crear evaluaciones. Aquí tenemos un enfoque básico para hacerlo. primero, procesamiento del texto. Entonces, me dijo, antes de que la inteligencia artificial pueda generar preguntas, es importante preprocesar, preprocesar, perdón, el texto para que la máquina pueda entenderlo mejor. Esto implica tokenizar el texto, dividirlo en palabras o frases, eliminar palabras vacías, como él, la y, etcétera, y realizar otras tareas de limpieza según sea necesario. Identificación de conceptos clave. Entonces, bueno, me dio esta lista que me pareció muy útil, pero entonces, obviamente, yo me enredé con lo de tokenizar, pero entonces, lo que hice fue que ignoré eso, pero porque además me dijo que esto dice, identificación de conceptos claves, la inteligencia artificial necesita identificar los conceptos clave o las ideas principales en el texto para generar preguntas significativas. Entonces, dice, esto puede implicar el uso de técnicas de procesamiento del lenguaje natural, como el análisis de entidades nombradas o la extracción de características. Obviamente, también me dio como que me pareció raro esto, pero yo entendí que lo necesitaba, pero entonces, dije más bien, le pregunté cómo sube el texto, entonces, me dijo, puede, me dijo cómo hacerlo y yo, efectivamente, sin hacer ninguna de esas cosas de la tokenización ni del procesamiento del lenguaje natural, le puse un texto, un artículo, cortico, de una señora que se llamaba Marina Garcés y, efectivamente, después de eso, le pedí que me identificara los conceptos clave y yo conocí, yo ese texto ya lo había leído, entonces, me sacó cinco, perdón, ocho conceptos clave y me parece que están bien, o sea, que son los clave, no son los únicos, quizás, pero si uno quiere, pues, una cosa más específica, tendrá uno que hacerlo, ¿cierto? corregirlo y aumentarlo y después sí le pregunté que con base en los conceptos clave me hiciera las cinco preguntas de selección múltiple, me pareció que hizo buenas esas cinco preguntas de selección múltiple, efectivamente, digamos, las podría usar en un examen, o sea, sí es útil, estaba sencillamente contando toda la historia de cómo me fue, ya eso es... Excelente, ahí he dado como una serie de detalles que no nos centremos en eso, sino lo que usted dice, si yo tengo un documento que tiene, por ejemplo, cinco páginas, yo lo puedo, puedo colocar el prompt que le di hace un rato para hacer evaluación múltiple y le puedo decir, a continuación te voy a dar un texto sobre el cual debe formular, ¿cómo funciona? Si yo digo, formula cinco preguntas de análisis, no le digo cinco de análisis, cinco de tal, al tiempo no, las voy haciendo para que él no lo haga de manera, digamos, muy sucinta, sino que yo digo, a partir del texto hace dos preguntas de evaluación de acuerdo a la personomía de grupo que el crón de arriba se lo dijo y él va a tomar el contenido del texto y va a formular las preguntas. Una vez la formule, uno le puede decir, necesito que amplíes las opciones de respuesta en términos de texto que le colocaste o el grado de complejidad para análisis. Luego que ya me las haga y le voy a volver y ahora hazme dos más de análisis y así. Y luego digo, ahora me vas a hacer una de dos de aplicación del conocimiento. Entonces, a medida que voy de forma gradual y progresiva, él va haciendo preguntas cada vez más robustas. Si tuviera usted la versión cuatro, por supuesto, sube el artículo o los artículos que quiera y a partir de eso analiza los archivos de apuntos y elabórame cinco preguntas de análisis de acuerdo a la taxonomía de Bloom sobre tales aspectos claves de esa lectura. Y él empieza a hacerlas y luego viene el tema de uno decirle mejor aquí, por allá y eso gradualmente es lo que va llevándolo uno al final a tener unas buenas preguntas desde los criterios que uno tiene en función del resultado de la empresa y del grupo de clientes clínicos. Muy bien, profesor. Bueno, ya faltan tres minutos. ¿Quién quiere comentar algo? Diego Gómez, ¿cómo te pareció? Diego. Diego no está. Ya lo he llamado varias veces. Estoy haciendo bromas porque yo trabajo con Diego en una carta. ¿Quién quiere aportar algo más para ir cerrando? ¿Cómo le pareció la experiencia con el PRON y con la interacción con este tipo de plataformas? ¿Alguien que levante la mano? Bueno, a mí me pareció muy buena sobre todo porque nos ayuda como a la construcción de casos por ejemplo para para partir de esos casos que él nos da como referencia de pronto y como dices tú con la experiencia y la formación de cada área pues poder incluir otros aspectos que es importante que los estudiantes puedan evaluar. Además, por supuesto, tú le puedes pedir que te referencie de dónde básicamente está tomando la información que te está dando y también puede servir para poder ampliar la información con los estudiantes. Así es. No sé si ven ahora mismo mi pantalla. ¿Sí? ¿El chat GPT 4? Sí, sí. ¿Sí lo pueden ver? Bueno, miren, aquí arriba voy a mostrar, yo le di estos cuatro artículos que se tuvieron que haber leído los estudiantes para la clase. Si los ven aquí arriba, los PDF. Sí. Yo le dije que a partir de los archivos adjuntos quisiera cinco preguntas de análisis y cinco preguntas de aplicaciones. Entonces, él va y revisa los documentos y aquí me hace las preguntas de análisis y aquí miren que entre paréntesis, no sé si ven los resaltados míos, él coloca unos entre corchetes, ¿cierto? él ahí está yendo a los elementos conceptuales de los artículos de donde está tomando la información para formular las preguntas. Aquí están las de aplicación y por supuesto yo las leo, aquí está la correcta de cada una y él me hace eso porque aquí le pregunté que me diera que era esto porque no me lo había puesto antes y me dijo que eran los símbolos para indicar, miren, si ven que se acaba de abrir una pestañita negra ahí arriba. Sí. Ok. Está tomando los elementos conceptuales del artículo que se llama Cambio físico en el envejecimiento para poder formular algunas de las preguntas. Luego aquí yo le dije que a partir de los archivos adjuntos me diseñara un caso que lo llamó María de 78 años. Puso el contexto, la historia médica, los síntomas recientes y le dije que me hiciera una pregunta de análisis y una de aplicación del conocimiento para ese caso y aquí puso la pregunta, aquí puso las opciones, me dice cuál es la correcta y por qué y luego la de aplicación del conocimiento aquí me da las opciones y me dice la correcta y por qué. Y así luego le dije ahora dame otro caso. ¿Por qué no le pido que me haga cinco casos? Porque lo que va a terminar haciendo por la experiencia que tengo es hacerlo todos muy corticos, muy como a la ligera, si lo podemos decir de esa manera, mientras que si yo le pido uno y luego a ese uno que me ha dado le digo quítale esto, ponle esto, perfeccionalo, una vez lo ha hecho perfecto, como yo quiero aproximado, le digo ahora hazme otro. Entonces ya él va a tomar los criterios de corrección anterior para diseñar el otro y así fue y me hizo cada uno de los casos que yo utilicé en mi clase. Entonces yo luego estos casos lo que hago es llevarlos a Canva, por ejemplo, y los pongo un poquito más voy a ir acá porque quiero algunos somos como Santo Tomás y también ahora mi Canva. Sí. Bueno. Aquí yo lo que hice fue tomar el caso porque digamos que aparte ya Canva también tiene inteligencia artificial para diseñar cosas. Entonces aquí tengo el caso de Rosa. Esa no es Rosa y yo le digo lo tengo de una foto que encontré en Freepeak. Aquí tengo el caso y aquí tengo las preguntas. Aquí está el señor Jorge, Elena, Carlos y María. Esos fueron los cinco casos y luego yo lo que hice fue montar estas opciones en Sócrates y ellos discutían en parejas, respondían lo que consideraba que era la respuesta correcta y luego hacíamos una discusión en clase. Ya aquí lo que yo estaba buscando era que ellos pudieran tomar esos elementos conceptuales que habían comprendido y lo pudieran aplicar en escenarios un poco más aproximados a la realidad. Entonces eso es uno puede hacer eso. Federico, la versión 4 tú te suscribes y pagas 20 dólares mensuales o pagas el año y ya puedes tener todo el acceso. Yo les colocaba ahí, bueno ya vieron que esto se puede, yo lo descargo como PDF y cuando lo descargo como PDF lo coloco así como están viendo aquí en Google como un enlace. Lo tengo en OneDrive y en OneDrive le digo que me dé el enlace compartido y lo pongo aquí con, por ejemplo, descargar casos y esto es lo que hay de gran clic en clase y abren los casos en PDF y ya los puedo tener ahí. O sea que Google me permite esa comunicación y intercambio de archivos con los clientes. Ahorita yo les decía, les escribía algo aquí, por ejemplo, si alcanzan a ver en el chat yo escribí UMATA. UMATA es una inteligencia artificial que me permite subir documentos en PDF y luego sobre esos documentos pedirle que me haga preguntas o incluso que me localice preguntas que ya alguien me formuló. UMATA es una manera de usar una plataforma para crear también preguntas abiertas o de opción con los parámetros que ya vimos pero aquí tengo la ventaja de que puedo subirle un documento de cualquier naturaleza en un PDF y decirle sobre este documento analízalo y elabórame tantas preguntas o por lo menos una para comenzar de análisis o de aplicación del conocimiento de acuerdo a la taxonomía de UNU y él lo va a diseñar y es una manera también de usar otra interfaz de inteligencia artificial para hacer este tipo de preguntas. Aquí digamos la invitación es a que ustedes interactúen con la plataforma le hagan requerimientos a partir de estos prompts y de esos criterios que mencionamos y puedan gradualmente tener buenas preguntas. Aquí el detalle y que está mencionado en el documento de lectura que les de es que uno puede por ejemplo tener lista 10 preguntas para hacer un test de comprobación de lectura. Yo los mandé a leer a la siguiente clase en la siguiente semana por ejemplo de entrada hay un quiz de 10 preguntas de opción para ver qué tanto exploraron la lectura y donde haya mayor número de errores yo puedo detenerme para hacer la retroalimentación justo a tiempo en la clase. De esa manera puedo dinamizar el trabajo porque igualmente cada uno sabe que cuando uno se sienta a inspirarse a hacer preguntas de opción a capela eso requiere tiempo. No es que no lo podamos hacer sí lo podemos hacer pero es una inversión de tiempo importante. Algunos profesores ya tienen bases de datos de preguntas que han ido guardando a lo largo de los años y que pueden tomar rápidamente y armar algo no todos tenemos esa fortuna pero con esto sí nos podemos apoyar y miren que eso que les mostré ahorita de los casos lo hice ayer en la mañana porque lo quería usar en mi clase de las doce y media y de verdad que los estudiantes agradecen mucho que puedan ver que sus conocimientos lo pueden aplicar en casos como estos incluso ellos han ido con le pregunté al chat y le dije elabórame un protocolo de preguntas para una entrevista semiestructurada a un adulto en la edad de la edad media que son como la edad donde están los papás de los estudiantes para que ellos puedan explorar los cambios físicos y cognitivos de este tipo de personas son estudiantes en edad de adultez emergente y me hizo un protocolo y con ese protocolo los estudiantes fueron a entrevistar a sus papás y luego con las respuestas se unificaron se sentaron en grupos e hicieron un análisis cualitativo de la respuesta y de ahí compararon eso con los directos conceptuales que miren cómo esto permite dinamizar las clases y verlo de otra manera bueno jóvenes esto era lo que quería compartir con ustedes digan algo por aquí me están mandando una pauta publicitaria el 15 de mayo va a ser el día del profesor y el CELU tiene preparado unas actividades para ustedes en el lab así que por favor el 15 de mayo que ya les han pagado también se acercan muy contentos va a haber cosas de creo que masajes bueno ahí les colocó en el chat el enlace 15 de mayo para que disfruten muy bien jóvenes con esto terminamos gracias por estar aquí por participar quien tiene una pregunta Javier no si primero gracias el equipo del CELU por este espacio muy chévere también quería poner en su vista en su radar tal vez conocen la herramienta pero si no igual se las comparto se llama AI Teaching Assistant Pro que también es una herramienta interesante hasta el momento tiene como una versión de prueba como un prototipo gratuita permite crear también preguntas de selección múltiple preguntas de ensayo con rubricas de evaluación y también tiene una opción para crear el diseño de clase o syllabus entonces está bien chévere se llama AI Teaching Assistant Pro justamente la conocí porque está en un podcast sobre enseñanza con inteligencia artificial y pues la mencionaron y está bastante interesante ok gracias a ver si nosotros tenemos otro digamos que hoy nos quisimos centrar solo en preguntas de opción hay una que han recomendado en POT que es el evento de educación superior para docentes en Estados Unidos que se llama Teaching Tools que también permite la planificación de clases con inteligencia artificial y les da otros insumos para como tener elementos para repensar la clase en otros talleres vamos a estar mirando estas cosas muy bien gracias a ustedes por estar aquí nos vemos en el próximo taller los que quieran asistir pueden venir acá al CEDU si quieren seguir como profundizando en el tema del diseño de preguntas de opción pruébenlo y se van a dar cuenta cómo realmente se nos dinamiza la clase y poder tener este tipo de opciones apoyándonos con inteligencia artificial bueno hasta la próxima jóvenes gracias Ulises ok buen día buen día Ulises muchas gracias un abrazo gracias ok Diego gracias un abrazo muchas gracias Ulises ok Felix oye muy chévere todo como va a seguir vamos a seguir haciendo en la en la cat bueno yo estuve yo te comenté por whatsapp con carlos porque ellos también tienen ya tener como recursos para poder apoyarlos a ustedes el compromiso y por eso creamos como los grupos de whatsapp un poco también para hacer no usar la palabra presión pero pero es para que ustedes también hay con él yo lo voy a incluir puedan ir haciéndole preguntas porque en la reunión que se hizo con el vice la idea es poder adelantar estas iniciativas porque si no nos cogen bien y son varios grupos de whatsapp yo solo estoy en uno no solo tú estás en senior y está el grupo junior no yo quedé en junior no sé por qué voy a cambiar eso fue una cuestión de nombre ya se lo cambiaron por ahí te vi en una patineta el domingo fue ah sí en el mar si ibas con alguien más sí 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 estuvo chévere la cuestión estaba ahí en ¿cómo se llama eso? en Manglares Manglares del Río exacto por ahí yo dije esto debe servirle para lo del surf es justo para eso ahorita ahorita no hay ni una ola está plano entonces nos toca meternos ayer me fui temprano al bowl del Venezuela ese también nos ayuda ok ok sí sí eso es bien chévere oye muy bacano esta cuestión la verdad es que sí ya debemos dar el paso a construir sí ya a comenzar a construir digamos que hay dos cosas que estamos preocupando la dimensión que es el recurso humano porque si ustedes van a hacer un desarrollo y necesitan asignarle a alguien y ahorita tienen que dicen ellos dos estudiantes en práctica súper bueno pero entonces llega el momento en que esos estudiantes están ya saturados con por lo menos dos iniciativas que tienen ellos una que están trabajando que es sobre el tema de orientación vocacional como para que hayan allá en el norte que oriente a los estudiantes que quieran estudiar acá y que los apoyen es una buena decisión y buenísimo trabajando en el tema de 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 algoritmo y programación entonces que pueden sonar dos pero son dos que requieren mucho esfuerzo mucha dedicación sobre todo al principio mientras se familiarizan con 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 que están usando entonces la idea puede conseguir porque así lo mencionó Carlos Martínez no Carlos el que coordina esa parte John Flores John sí John y también se lo mencionaba el vice como para buscar ahí más recursos que permitan apoyar estas iniciativas porque la verdad nosotros por lo que lo que yo he hecho en las otras universidades si tenemos como una delantera en el tema de la didáctica del uso ya en clase pero ya en las universidades se han dedicado más como al desarrollo de cierto tipo de prototipos y ese tipo de cosas cada una va como tomando delantera en algunas cosas entonces la idea es poder unificar esfuerzos en la universidad oye a mí me gustaría llegar al prototipado por supuesto pero comprendo que eso requiere como tú bien lo dices recursos no solo el humano que es costosísimo sino también acceder a las herramientas las versiones pagas son costosas pero entonces mientras tanto ¿por qué no en la CAD no te llamas o sea ¿por qué no organizamos con Carlos que nos exponga qué es lo que está sucediendo con esos dos grupos de trabajo que me acabas de decir el de admisiones y el de el de algoritmo y programación sería muy muy chévere conocer qué se está haciendo solamente conocer quiénes están involucrados qué se está construyendo y ahí ya tenemos es un dimensionamiento solo es socialización de lo que está haciendo y así nosotros dimensionamos a quién estamos apuntando qué podemos llegar a hacer y eso abre 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 bastante mente yo por eso es que me ves en estas cuestiones gran parte de lo que tú tocaste aquí sabes que lo hemos tocado en la CAD pero es que eso abre abre mente estar constantemente en eso yo te propongo que en la próxima CAD la damos con el equipo que nos expongan qué es lo que hay miércoles 22 es el próximo ok incluso le digo que llegue a los dos estudiantes que él tiene para que ellos también vean como el detalle de los retos que representa eso la inversión de tiempo y todo y el tipo de de API que están usando y cuáles son las características creo que eso puede entretecer mucho y dar eso realidad sí sí que baje a un nivel técnico que veamos esa parte por lo menos en el grupo senior que vayamos al nivel técnico ok listo listo bueno viejo guardo recuerda eso viejo felix ok chao